Para develar nuestra placa, hoy tenemos una invitada muy, muy especial para nosotros, que nos inspira y a quien admiramos profundamente. Les pido que le demos la más cordial bienvenida a la señora Silvia Finan. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, Dios, cabrón! ¡Qué música! ¡Aplausos! Las canciones, la ropa, ¿qué recuerdos me hacen? Yo no sabía que yo, pero me encantó todo lo que oí. Pero apareces Silvia, apareces. ¡Aplausos! Pues yo estoy agradecida por la invitación, las felicito y que les siga yendo muy bien. ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 La Secretaría de Cultura a través del Centro Cultural Helénico, el Instituto Cultural de Aguascalientes, las Naves Producciones y 11 producciones conmemoran el final de temporada de La Tía Mariela de Conchileón! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!